Bueno, estamos con Bautista y con Luca, los técnicos de la Cuarta de Fomento Campeona recientemente. Bueno chicos, primero felicitaciones. Lucas, contame cómo se ha dado este título, cuáles crees que fueron las principales claves. Mirá, fue un torneo largo, desde el comienzo nosotros lo pensamos así. Sabíamos que iba a ser difícil, que recién llegábamos a la divisional y que nos iba a ser complicado porque había buenos equipos. La realidad es que ganó un buen plantel, con buenos jugadores, muchos chicos del club que venían jugando juveniles y que tuvieron lugar en Cuarta. Y la verdad que yo creo que la base estuvo ahí y que el secreto fue ese, apostar a los chicos y rindieron y estuvieron a la altura. Así que yo creo que la base y la clave estuvo ahí. Bien, Bauti, contame un poco esto de fomento de apostar a la gente del club, a que haya un sentido de pertenencia grande. También pasa con los técnicos, que siempre se apunta a que sean de la casa. Bueno, ¿cómo es la trayectoria de ustedes y cómo ven esta situación? Sí, como vos decís muy bien, hay muchos jugadores que son nacidos de acá, de infantiles. Los técnicos, la mayoría, también jugamos acá en el club en algún momento. Es un proceso que viene desde ya la 2003 nuestra, hasta desde prenovena, con el mismo proceso de técnicos. Entonces es un proceso que viene desde mucho más. Por suerte este año se pudo coronar, a veces toca, a veces no. Pero bueno, es un proceso que van a empezar a llegar nuestras camadas, el proceso nuestro, y que por fin está dando resultado y que esperemos que siga dando en el futuro. Tanto en Primera como en Preserva también hay muchos jugadores, casi alrededor de 10 jugadores. Y la verdad que hay el apoyo de tanto de juveniles como de los técnicos mayores. Así que esto es un campeonato conjunto, la verdad. Bien, Lucas, fue un torneo más largo porque se sumaron equipos. Bueno, en ese sentido Fomento pudo estar bien todo el torneo, ser regular y bueno, también convertir muchos goles en algunos casos. ¿Cuál fue lo más fuerte o lo que vos más destacarías de este equipo? Yo creo que fue un equipo que siempre estuvo seguro en lo que estaba haciendo, que tenía la convicción de que lo que estaba haciendo era lo que le iba a llevar al objetivo. Y después también resaltar que fueron chicos que se pusieron detrás de nosotros, de Mati, del profe, y de las necesidades del club todo el tiempo. Y eso también es la imagen que queríamos dar y el objetivo final del club. Desde primera hasta la última categoría de Misiones Juveniles me parece que va detrás de un objetivo y eso es lo que nosotros apostamos, a lo que apuesta el club. Y ojalá que le siga dando resultados como ahora porque es más fácil la jugada así. Dejame destacar una situación, me parece que nos hemos encontrado con rivales de altura como Alianza, como Adip, que tuvieron buenas propuestas y a veces toca, a veces no. Pero bueno, nosotros veníamos de otra divisional en la que se juega distinto y encontrarse con equipos que te proponen cosas interesantes también hace crecer a los chicos. Así que eso también es de destacar porque nos hemos encontrado con buenos rivales, con buenos equipos. Bien, bueno, ¿les gustaría dedicar este título justamente? Arranco yo. No, por sobre todo a las cosas a todos los entrenadores juveniles que nos han brindado el apoyo durante todo el semestre. Nos han brindado los jugadores cuando nos precisábamos, han estado en colombia otra vez nosotros. A la gente que está mayor es por la confianza que nos dio a nosotros para conducir a este grupo. Y a la gente que trabaja en el club, que es la que siempre está, semana a semana, todos los días. Y después a la familia que nos acompaña todo el tiempo y a los pibes, que la verdad que hicieron un laburo bárbaro. Y que es todo fruto de irresponsabilidad de ellos. Sí, suscribo. Agradecer también a los jugadores por la predisposición. La verdad que no nos tomamos ningún día libre desde el 28 de enero. Así que a Mati también, que dejó muchas cosas de lado. Y también agradecerle a mi viejo que nos ayudó mucho durante toda la jornada. Que estuvo en la mayoría de las jornadas. Y en definitiva al club, que es lo que nos da muchísimo. Y a veces está bueno poder reconocerle con un logro. Bueno, descansan poquito y se van por un nuevo objetivo. Imagino el bicampeonato, pero bueno, no es fácil, ¿no? Vamos a darle unos días a los chicos, que les venían pidiéndose un montón. Y después sí, después vamos a arrancar otra vez. Acá tengo un compañero que no descansa. Está todo el tiempo pensando de que sean más ganadores. Así que seguramente vamos a ir por el otro. Si es corto, iremos por el corto. Y si no, laburaremos otro largo. Queremos, quiero reconocer el laburo que hace él. Muy importante. Son muchas horas de laburo en el club, mucho tiempo. Y la verdad que es un pibio que tiene un montón de ganas de laburar. Y que el club abajo también tiene un montón de gente que labura para que todo vaya creciendo. Así que es jugador, es entrenador, es parte de la familia del club. Es para reconocerlo, porque un chico joven tiene mucho gusto. Bueno chicos, muchas gracias y felicitaciones. Dale, muchas gracias.